¿Por qué no vamos a un destino desconocido? Deseo un escondite Si necesito liberarme ¿Por qué todo parece tan loco y no debe ser así? Amanos, amanos ¿Por qué no vamos a un destino desconocido? ¿Por qué no vamos a un destino desconocido? Creamos el paraíso en nuestro corazón No pedimos permiso, si estás conmigo vámonos Escapamos del ruido, encontramos un lugar tranquilo Nos quedamos un reto indecentido en un destino desconocido ¿Por qué no vamos a un destino desconocido? Yo quiero un respiro De un poco de aire limpio Sentir tierra en mis dedos No estoy pidiendo tanto De un poco de aire limpio ¿Por qué no vamos a un destino desconocido? ¿Por qué no vamos a un destino desconocido? ¿ERRONTICphabet? ¿ORyeres el player? ¿OR jurisdicción comercial? VAMOS 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 En nuestro corazón No pedimos permiso Si estás conmigo, vámonos Escapamos del ruido Encontramos un lugar tranquilo Nos quedamos un rato indetenido En un destino desconocido